Comencemos. Comencemos. Mantente a la izquierda. Comencemos. 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 Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. En la rotunda, coja la primera salida. Salga ahora. En la rotunda, coja la segunda salida. Salga ahora. Salga. 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 Salta ahora. En la rotunda coja la primera salida. Salta ahora. En la rotunda coja la primera salida. Salta ahora. Esté preparado para girar la derecha. Gira a 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 la derecha. Gracias por ver el video 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 Salga a la derecha Este preparado para girar a la derecha En la rotonda coja la primera salida Salga ahora Gira a la derecha Gira a la derecha Este preparado para girar a la izquierda Gira a la derecha Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la derecha 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 ¡Suscríbete! 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 Gira a la izquierda. Vaya recto. Estoy preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Se acabó. Hora de conducir. Gira a la izquierda. 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 Estamos preparados para salir. Esté preparado para girar a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la derecha. Salga ahora. Gira a la derecha. Mantente a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Mantente a la derecha. Gracias por ver el video Mantente a la izquierda 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 Música Mantente a la derecha Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salga a la derecha. Mantente a la derecha. La derecha. Continúa a la derecha y forma a salir a la derecha. Salga a la derecha. Estoy preparado para girar de izquierda. Gire a la izquierda. La derecha. La derecha. La derecha. El Pueblo En la rotonda, coja la primera salida. Salta ahora. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la segunda salida. Salta ahora. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Aquí es donde se acaba. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Todo preparado! ¡Vámonos! Gira a la izquierda. ¡Vaya recto! En la rotonda coja la segunda salida. ¡Sanca ahora! Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda. ¡Vaya recto! Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! Vaya recto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.